Capacitación, ¿verdad? Una nueva estrategia para lo que es el barrido documentado es buscar todos los niños pendientes, menores de 5 años, jóvenes de 11 años y personas de 21 y tercera edad, ¿verdad? Vamos a andar de casa a casa, es una estrategia que se va a hacer en los 8 municipios del Departamento de Atlántida. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está haciendo? Porque estamos con una alerta, ¿verdad? De casos de sarampión en países vecinos, nosotros somos el tercer lugar en lo que es el Departamento de Atlántida y es el tercer lugar a nivel de Honduras que está con bajas coberturas que las madres no llevan a vacunar sus hijos, tanto los encargados, entonces estamos haciendo esta estrategia para poder prevenir enfermedades. ¿Van a andar de barrio en barrio? Sí, vamos a programar todos los barrios del municipio de La Ceiba y los 7 municipios más, tanto en tela, vamos a estar visitando a su puerta y vacunando. ¿Es un derecho del niño? Así es, tenemos una ley, ¿verdad? Y también uno de los derechos es la salud y es primordial para los niños para que prevengamos enfermedades. ¿Qué niños deben de ser vacunados? Todos los niños menores de 5 años, jóvenes de 11, de 21 y personas de la tercera edad. Aquí es familiar lo que es la vacunación. Licenciada Alvalidia Sánchez de la UPS. Licenciada, ¿ustedes están acompañando este proceso? Sí, estamos aquí acompañando a la región sanitaria número 1, Atlántida, en una capacitación al personal de salud de una estrategia para poder llegar a todos los niños y niñas menores de 5 años y a todas las comunidades de la localidad. ¿Ya hay alerta a nivel de América por el sarampión? Sí, algunos países están reportando como Chile, brotes de sarampión y eso pues estamos tratando entonces de mantener nuestras coberturas, ¿verdad? Recuerda que venimos de una pandemia, necesitamos seguir reforzando el programa sostenido de vacunación para los niños menores de 5 años. ¿Qué opinión le merece el hecho de que los padres no son responsables de aplicar las vacunas? Recuerda que venimos de un periodo en el cual los servicios de salud se concentraron mucho en atender la pandemia. Posiblemente hay mucha desinformación que la madre y los padres escuchan a través de la televisión. Entonces eso hace, ¿verdad? Que no siempre se comprenda la magnitud de no saber tomar buenas decisiones con sus propios hijos. ¿Verdad? Hoy en día muchos padres y madres no saben ni siquiera el concepto de lo que es una poliomelitis, un sarampión, porque quizás no lo han visto, pero las enfermedades siguen existiendo. El hecho de que no tengamos en nuestro medio es porque hemos llegado a tener coberturas excelentes en el país. Este ha sido un programa exitoso por siempre, pero no podemos descuidarnos, porque como un niño que usted deje de vacunar, entonces podemos tener un brote que después podemos lamentar. ¿Esto es altamente contagioso, el sarampión? El sarampión es altamente contagioso y también causa mortalidad. ¿Qué manifestaciones se dan? No, el sarampión, pues eso es fiebre, erupción en todo el cuerpo. Pero no solamente es una cuestión de erupción, es una cuestión de cómo afecta a los órganos internos del niño, porque es un virus agresivo, ¿verdad? Entonces pudiera que el niño quede con secuelas, ¿verdad? Más allá de lo que la madre se puede imaginar. Y eso es lo que queremos evitar.